Tu Instagram lo tengo lleno de corazones Mami, tú me tienes loco, no lo dudes Soy tu fan número uno, demasiado adicto A la foto que sube A la foto que sube Mami, te vas a batir A la foto que sube Yeah, la foto que subiste ayer Pa' hablarte claro, me puse rabioso y me llené de celos Porque yo te comenté y tú respondiste Todos los comentarios míos, ni voltea tabelo Te pasaste con la del vestido blanco Y la que tienes con tus amigas del banco Es que tú sales bien en toa No importa si te pones zapatos bajitos Si te pones zanco El video en la piscina El selfie en la oficina No sé cómo lo haces, ni qué filtro usa Pero todas las fotos te quedan finas Ella posa con naturaleza Hoy que me meto en el celular de cabeza Dime cuándo te conozco Ojalá y tú seas la de las fotos Si o no Ah, 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 a la foto que sube Ah, ah, ah Mami, te vas a batir Ah, 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 a la foto que sube Ah, ah, ah Tú perdona que insista Y que me meta en tu insta Pero yo soy realista Y a veces te despisto con la vista Ando reparándote todo A que me conozco tus caras de arriba a abajo Lunares, tus pelos, tus caminaos Lugares donde te has arrancao En el pie de fotos lo tienes posteado Sé que miles de manes te han tirado Super informado por los comentarios publicado Te mando un directo y no ha contestado Ojalá me salga el 7 y ya tire el dao Demasiado adicto Ah, ah, ah Es que tú me tienes mal No es normal Ah, ah, ah A la foto que sube Ah, ah, ah Mami, te vas a batir Ah, ah, ah A la foto que sube Ah, ah, ah It's your boy, it's your only Main brain Mr. Main brain Johnny JB JB on the beat Ey, boy Tú me ves Si tú no tienes nada de esa Ya le que tú tienes bien Trauma en el Insta Ey, yo, que bien Tú quieres que te dé el Insta Dándote la diáloga Apunta, pues Arroba tu tal No, 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 no